Muy buen día. Venimos del sur de Santa Fe, del límite con la provincia de Buenos Aires. Bueno, el viaje nació hace unos años atrás, un viaje a caballo. Es una experiencia única y todo el que ama a un animal lo va a entender. Salimos el 13 de diciembre del año pasado y bueno, más o menos van entre 70 y 80 días, no saqué bien la cuenta. Bueno, cruzamos parte de medio de Santa Fe, todo Santiago del Estero, del sur al norte de Santiago, una provincia muy dura en su territorio, muy bravo, mucho saladillo, mucha lluvia, mucho calor, 60 grados de calor, unos días. Santiago nos trató mal el clima, pero muy cálida la gente, muy buena la gente. La verdad que muy agradecido a toda la gente de Santiago. Bueno, por supuesto la gente de Santa Fe, de mi pueblo, mi familia. En Salta también lo han tratado muy bien. Y bueno, hace unos días que llegamos a Jujuy y la verdad que también muy contentos la gente de Jujuy. La costumbre, ayer hicimos una celebración a la Pachamama, que era la primera vez, nosotros no teníamos ni idea, solamente lo habíamos escuchado, visto así por tele. Y bueno, algo que te llega y que me pone muy contento cómo viven esa tradición, con qué energía, todos contentos, todos saltando, todos bailando, del más chico al más grande. Y lo principal hasta ahora, en estos tres días, que es respetar a la tierra. Y bueno, espero que nos quede esa enseñanza y a todos, que hay que respetar la tierra.